Para mí un abrazo es el sentimiento más puro de cariño. Uno no da un abrazo a cualquiera, hay que querer darlo y querer a la persona que se lo vas a dar. Apoyo la campaña Cuida de mí en las leas infantiles porque sé que hay muchos niños y jóvenes que viven situaciones familiares muy complicadas y que necesitan sentirse en un hogar, sentirse queridos, protegidos. Y eso es lo que Aldeas Infantiles les da desde que llegan hasta que se hacen mayores. Es un trabajo de muchos años con cada niño, no de tan solo un día o unas semanas. Desde aquí les mando un abrazo muy fuerte a todos los niños y niñas de Aldeas Infantiles y a todas las madres SOS por el gran trabajo que están haciendo. ¡Gracias!